El tema del día de hoy es un tema súper importante. El tema de hoy es la Iglesia de Jesucristo. Pero no la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ¿verdad? No, estamos hablando de la Iglesia que Cristo fundó. Y la pregunta que nos trae el día de hoy es, ¿cuántas Iglesias fundó Jesús? ¿Cuántas? Una. Bueno, eso vamos a ver porque hay algunos que dicen que no, que fueron muchas. Que habían muchas Iglesias en la Antigüedad. Pero vamos hoy a responder a esa pregunta. ¿Cuántas Iglesias fundó Jesús? Cristo funda una sola Iglesia. Una. Eso lo podemos leer y quiero que lo busquen en sus Biblias. Mateo capítulo 16, versículo 18 al 19. Búsquelo por ahí. Mateo capítulo 16, versículo 18. Si trajo el resaltador, hágale una rayita. Resáltelo en amarillo, en verde, en rojo. Mateo capítulo 16, versículo 18. ¿Cuántos lo tienen ya? Amén. De qué montón. Ya, son estos, son apologistas de crema nata. Vamos a ver. Decimos, y ahora yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Los poderes del infierno jamás la podrán vencer. Palabra de Dios. Algunas traducciones, seguramente la que usted tiene dice, las puertas del Hades o las puertas del mal no la podrán vencer. El texto literalmente dice las puertas del Hades, el infierno, no la podrán vencer. Pero noten lo siguiente. Cristo le está hablando a Pedro. Y le ha dicho a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. ¿Cuántas? Edificaré mis Iglesias. No. ¿Qué dijo? Mi Iglesia. Mi Iglesia. Una. Lo ha dicho en singular. No en plural. Singular. Mi Iglesia. La Iglesia es de Cristo. Cristo deja muy claro que su Iglesia va a ser una sola. Por eso luego dirá también, y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Cristo, que es el buen pastor, también ha dejado a un pastor para sus ovejas. Esa Iglesia tiene que ser una. Pero, ¿cuál es la realidad de hoy en día? Usted cruza la calle y se da cuenta que hay una Iglesia no católica. Se hacen llamar cristianos. Dicen tener la verdad de Cristo, pero no comulgan con la Iglesia católica. O no comulgan con las demás Iglesias no católicas. Podemos ver cerquita aquí varios lugares en donde se congregan. Yo alabo a Dios porque, por lo menos, están adorando a Dios. Pero, extrañamente, cada Iglesia es una Iglesia distinta. Y el pastor de la esquina no comulga con el otro. No se lleva con el otro. Y generalmente hace una que otra predicación en contra del pastor de la esquina. Eso es muy común. Y ni para qué decir allá en los pueblos. Peor todavía. ¿Verdad? La Iglesia de Cristo es una. Y única. No hay muchas. Algunos nos van a decir, no, pero es que cuando Juan escribió el Apocalipsis, dice, le escribo a las siete Iglesias. ¿Y cómo es eso? Le está escribiendo a varias Iglesias. Entonces, son muchas las Iglesias. Pero Cristo ha dicho, mi Iglesia. ¿Cómo podemos entenderlo? En la Iglesia Católica se entiende. La Iglesia Católica es una sola, pero hay muchas Iglesias. Es decir, muchas congregaciones que se reúnen. En la Iglesia Católica sí se da eso. Hay algunos grupos no católicos que también sucede eso. Por ejemplo, los luteranos. Los luteranos son una Iglesia que tienen varias comunidades a las que les llaman Iglesia. Pero viven en comunión con la Iglesia luterana. Eso es un signo de unidad. Ahora me preguntaba un hermano, ¿cuál era la diferencia entre una Iglesia y una secta? Las sectas son justamente lo que más florifera aquí en Costa Rica. Es una Iglesia dirigida por un pastor. El pastor es el que dice lo que se cree, el pastor es el que dirige y el pastor es el que... ¿Verdad? Es el que manda. Es el que dice qué se va a creer y qué no. En lo que son Iglesias, aunque no católicas, pero se reconocen como Iglesias, son aquellas que traen una tradición muy antigua. Por ejemplo, los luteranos. Los luteranos son considerados no una secta, sino una Iglesia, porque está organizada. Tienen obispos, tienen presbíteros. Lo que pasa es que la gente cree que Martín Lutero era un pentecostal, porque así se lo han pintado a usted. Así se lo han pintado a los hermanos no católicos. Pero Martín Lutero de pentecostal no tiene nada. Martín Lutero hacía una misa, literalmente. Si usted va a una reunión luterana, va a ver que hay una liturgia, es decir, un orden a la hora de impartir sus cultos. Claro, tienen diferentes creencias, pero a eso los consideramos todavía Iglesias, que sí, se han apartado de la Iglesia Católica, pero no son sectarias. Es muy diferente. Las sectas son todavía más peligrosas que estos grupos. Han habido iglesias de estas que a toda una comunidad se la han llevado y se la han envenenado. Gracias a Dios, por ejemplo, la secta de este José Luis de Jesús Miranda, el Jesús hombre, el anticristo, cuando dijo que él iba a transformarse y que se iba a convertir, no sucedió nada. Gracias a Dios, nadie murió, pero han habido otros líderes de este tipo que han terminado matando a toda la gente que le seguía. Gracias a Dios, este hombre como que se desenmascaró solito porque se perdió. Seguro se transformó en invisible porque salió con todo el billete y no volvió. Ahora bien, hay otros grupos que nosotros conocemos como sismáticos. Es el caso de los ortodoxos y de los anglicanos. Es un sisma, es decir, es toda una comunidad completa que se separa de la iglesia católica. Algunos voluntariamente, otros no tan voluntarios. ¿Verdad? Como en el caso de los anglicanos, Enrique VIII llega y dice, yo voy a ser mi propio papa, el papa de mi iglesia, y el que no quiera a la orca. ¿Verdad? Y entonces todo el mundo, ay sí, yo creo para que no los mataran. Muy bien, vamos a ver entonces cómo es esta iglesia que Cristo ha fundado. La iglesia de Cristo tiene que ser eterna. Es decir, tiene que haber existido desde el siglo I y hasta nuestra actualidad. Tiene que continuar por los siglos. ¿Dónde dice eso? Mateo, capítulo 28, versículo 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Jesús se acercó a ellos y les habló así, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y pues, y hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabra de Dios. ¿Cuántos días? Todos los días. cuando yo no era católico leí un libro que se llamaba Buenos Días Espíritu Santo de Benny Hinn. ¿Verdad? Benny Hinn es este famoso televangelista que sale en este canal, no me acuerdo ahora, enlace, en el enlace, que anda botando a todo el mundo con el soplo ahí, pelo canoso, una palomita aquí, y usa cuello clerical. Si ustedes se fijan, él quiere como imitar un cierto uniforme eclesial porque él sabe y así lo dice en su libro. Yo recuerdo que cuando yo lo leí yo no era católico. Él llega y dice la iglesia que Cristo fundó es la iglesia católica. yo recuerdo que yo cuando vi eso dije no lo puedo creer, ¿qué le pasa? Ya en las nuevas ediciones del libro parece que quitaron el texto, yo lo leí hace muchos años, pero cuando yo lo leo yo digo pero ¿qué pasa aquí? ¿cómo va a decir que la iglesia católica es la iglesia de Cristo, la iglesia que Cristo fundó si para mí en ese momento era la gran ramera? pero ahí viene el pero pero se desvió se corrompió los emperadores romanos adoptaron el cristianismo y la corrompieron y cambiaron su enseñanza yo recuerdo que yo dije ¡ay! qué dicha con razón me caen tan mal los católicos pero hubo un problema cuando yo leí estos dos textos tanto Mateo 28 18 como Mateo 16 18 número 1 Cristo dice que ni las puertas del infierno prevalecerán contra su iglesia y número 2 Cristo va a estar con su iglesia todos los días hasta el fin del hasta el fin del mundo ya se acabó el mundo no, ¿verdad que no? entonces si la iglesia que Cristo fundó es la iglesia católica una de dos o Benigín tiene la razón y la iglesia se desvió y por lo tanto Cristo es un mentiroso porque si Cristo le promete a su iglesia aquí ni el infierno ni los poderes espirituales más fuertes de este mundo iban a poder contra ella y aún así la vencieron entonces Cristo sería un mentiroso o la segunda opción Cristo ha cumplido su promesa y ha estado todos los días con la iglesia que él fundó con la iglesia católica amén bueno Cristo ha estado siempre con su iglesia yo recuerdo que esto para mí fue muy esclarecedor porque yo dije si esta es la iglesia de Cristo y es a la que le ha dado la autoridad entonces tiene que ser la misma iglesia no puede haber cambiado hay otros que le van a decir a usted que no que es que antes de los emperadores ya se había corrompido desde los apóstoles sucede lo mismo si la iglesia se corrompió desde los apóstoles lo que Cristo prometió no se cumplió y Cristo no es hijo de hombre para que mienta dice la escritura Cristo no ha mentido Cristo ha cumplido su promesa y ha permanecido con esta iglesia que si bien es cierto ha tenido sus tropiezos aún así Cristo ha permanecido con esta iglesia han habido problemas en la iglesia católica claro que si pero Cristo permanece con ella porque es su esposa y él es un esposo fiel Cristo no va a abandonar a su iglesia solo porque alguien se le ocurrió decir que la abandonó es que acaso se vale que yo diga es que allá hay otras iglesias que son más bonitas puede ser yo conozco una aquí cerquita que tiene aire acondicionado asientos de butaca le cobran a usted con una tarjeta de crédito débito hasta le facilitan el pago parqueo amplio seguridad imagínese a Cristo si Cristo abandona su iglesia por una mejor entonces eso quiere decir que los maridos los esposos podríamos abandonar a nuestra esposa por una que nos parezca mejor usted cree que Cristo va a dejar a su esposa solo porque hay una que se pinta mejor no Cristo es un esposo fiel y él va a estar con su iglesia aunque ya esté arrugadita aunque ya hayan pasado muchos años como un buen matrimonio católico amén la iglesia es el cuerpo de Cristo es de lo que les estoy hablando es que hay gente que cree que cuando los católicos decimos voy a ir a la iglesia estamos hablando del templo de la estructura del edificio no cuando nosotros hablamos de iglesia estamos hablando de usted hermano de todos ustedes de mí yo soy parte de esa iglesia soy miembro de la iglesia de Cristo veamos como nos lo dice la escritura Efesios capítulo 5 versículo 23 el hombre es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia cuerpo suyo del cual es a sí mismo salvador palabra de Dios Cristo es la cabeza de la iglesia así lo cree la iglesia católica y así lo ha creído por dos mil años la iglesia es su cuerpo es su esposa es su amada a ella cuide cuida y protege primera de Corintios 12 12 para que quede todavía más claro primera de Corintios 12 12 ahora bien muchos son los miembros más uno el cuerpo ¿cuántos cuerpos? uno estamos hablando de la iglesia uno muchos son los miembros usted es miembro del cuerpo de Cristo muchos son los miembros más uno el cuerpo una la iglesia y no puede el ojo decir a la mano no te necesito ni la cabeza a los pies no los necesito palabra de Dios cuando Martín Lutero hizo la reforma protestante dijo yo no necesito de la iglesia católica yo no necesito los obispos yo no necesito los presbíteros y que dice la escritura no puede el ojo decir a la mano no te necesito porque todos los miembros del cuerpo de Cristo son importantes son necesarios para la edificación de la obra de Dios cuando uno dice que un miembro de la iglesia no es necesario está en contra de la palabra de Dios mucho cuidado es más dice la escritura que los miembros que parecen ser más débiles más frágiles son los más necesarios por ejemplo aquella señora que dice ah es que yo no sé orar la oración es buena claro es para edificación de la iglesia ah es que yo no sé predicar claro que la predicación es buena y es necesaria para la iglesia ah es que yo no tengo ningún don ningún carisma lo único que yo puedo hacer es ayudar a limpiar el templo por ejemplo y tal vez algún otro vuelva a ver así por debajo limpiar el templo ah ensuciarme yo las manos cuidadito y esos miembros que parecen más débiles son los más necesarios se imagina que no se limpiara que sucedería en un chiquero nosotros ah ven que importante bueno a veces puede ser que haya algún hermano que se vea inferior pero no lo es lo mismo pasa con los obispos ah yo soy católico pero yo no creo en el papa cuidadito porque ese tipo de expresiones lo hacen a usted salir de la comunión del cuerpo de Cristo de la iglesia mucho cuidado y eso fue lo que sucedió en la reforma protestante yo no necesito a la iglesia católica y que dice la escritura y no puede el ojo decir a la mano no te necesito Cristo que es la cabeza y nosotros que somos los miembros de esa iglesia todos unidos con Cristo ahora si vamos a ir a las características de la iglesia de Cristo característica número uno de esa iglesia es que es una una sola no hay muchas iglesias solo puede haber una iglesia fundada por Cristo hoy por hoy solo en los Estados Unidos según las últimas estadísticas se cree que hay alrededor de 35 mil iglesias y sectas no católicas todas dicen tener la verdad pero entre ellas se enseñan cosas diferentes entre ellas mismas se critican y se atacan se ve la unidad en ellos donde está esa unidad de la que Cristo ha pedido que deba ser característica de su iglesia bueno vamos a ver algunas citas sobre la unidad de la iglesia Juan capítulo 17 versículo 20 al 21 Juan 17 20 21 a esto se le conoce como la oración sacerdotal es la oración más larga de Jesucristo fue por lo que Cristo más le pidió al Padre oiga lo importante de esta oración el Hijo pidiéndole al Padre en el Espíritu Santo la Trinidad completa en una comunión pidiendo aquello que para Cristo es lo más importante en su iglesia vamos a ver que es lo que Cristo pidió no ruego sólo por estos sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí para que todos sean 35 mil 20 mil ¿cuánto? para que todos sean uno y oiga que clase de unidad como tú Padre en mí y yo en ti que ellos también sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado palabra de Dios Cristo está diciendo que la unidad de su iglesia tiene que ser como la unidad que hay en la Santísima Trinidad y vea como concluye el Señor que ellos también sean uno en nosotros ¿para qué? para que el mundo crea que tú me has enviado porque la gente hoy día ya no quiere creer cuando yo no era católico yo recuerdo que yo decía no era católico ni evangélico cuando andaba en las cosas del mundo yo decía ¿qué? ir yo a una iglesia católica con esos curas homosexuales pedófilos eso era lo que yo pensaba irme con un pastor ese poco de ladrones mentirosos hoy día la gente no quiere creer porque dice no es que ahí llegan los testigos de Jehová y le enseñan una cosa y llegan los mormones y le dicen otra y llegan los adventistas y le dicen otra ya la gente está confundida no saben qué creer antes de la reforma protestante si usted quería ser cristiano sólo tenía una opción la iglesia católica sólo eso iglesia católica no había confusión si usted decía yo soy cristiano se sabía que era católico sencillito ¿en qué cree? en lo que cree la iglesia católica pero lamentablemente hoy día la gente está confundida y ya no quiere creer porque no se ve la unidad por lo menos aparentemente no hay una unidad y la gente lo que ve son muchas iglesias diciendo tener la verdad pero entre ellas totalmente divididas por eso la gente hoy no quiere creer ¿cuál es el fruto de la reforma protestante? la división cuando el pueblo de Israel en el antiguo testamento era cabezón y le pedía a Dios algo que Dios no quería darles luego Dios se los cumplía a veces usted le pide cosas a Dios que Dios se las da para demostrarle que no es eso lo que usted necesita por ejemplo en el antiguo testamento Dios les daba el maná para que comieran el maná se alimentaran por el desierto pero el pueblo de Israel empezó a reclamar yo quiero carnita quiero carne señor danos carne Dios les había dado el maná bueno resulta que Dios les mandó gorriones pero les mandó tantos y tantos gorriones que empezaron a podrirse y empezaron a estar entre moscas y pudredumbre lo mismo pasó con la reforma protestante Martín Lutero quiso dividirse y provocó que de él se siguieran dividiendo y dividiendo y dividiendo hasta el día de hoy se siguen dividiendo se cree que se fundan alrededor de cinco iglesias no católicas por semana por semana sabe que dijo Martín Lutero después de su gran reforma hay tantas doctrinas como cabezas hay en el mundo quise quitar a un papa y creé a mil más Martín Lutero se dio cuenta que lo que había hecho no estuvo bien había provocado que ahora cada pastor al que se le ocurriera podía ser su propio papa es más cada cristiano podía convertirse en su propio papa decir que es lo que quiere creer y enseñar así yo les voy a decir algo duro difícil si usted quiere una iglesia en donde usted pueda escoger la doctrina en donde pueda decir ah no sé pues el aborto podría ser en algunos casos ¿verdad? cuando son casos extremos podríamos decir que sí hay gente que hay iglesias no católicas que ya le dicen sí al aborto matrimonio homosexual es el caso de los luteranos ya ellos aceptan el matrimonio homosexual y así podemos ver otras congregaciones modernistas si usted quiere una iglesia de esas ahí sobran se llaman iglesias de supermercado usted llega y dice esto sí esto no me lo dejo aquí voy echando pero si usted es católico no tiene esa opción si usted es católico cree lo que cree la iglesia católica punto no puedo decir a medias esto sí esto no al estilo palí solo ese producto es el que hay y se lo he hecho Juan 10 16 también tengo otras ovejas que no son de este redil también a esa las tengo que conducir y escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor un solo rebaño y un solo pastor en la iglesia católica tenemos tenemos un solo rebaño y un solo pastor nuestro máximo pastor Cristo Jesús como representante en la tierra el papa que es un tema que vamos a tocar en las próximas lecciones y toda la iglesia del mundo unida a Cristo por medio de la iglesia católica amén Efesios 4 Efesios capítulo 4 versículo 3 y 6 apunte esta hermano es más si tiene por ahí vea subrayela hágale a ti asterisco vamos a ver como es la iglesia que Cristo quiere para sí mismo poniendo empeño en conservar la unidad en que hay que poner empeño conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz un solo cuerpo es decir una sola iglesia y un solo espíritu como una es la esperanza la que habéis sido un solo señor una sola fe un solo bautismo un solo Dios y padre de todos que está sobre todos por todos y en todos palabra de Dios una sola fe no puede haber muchas iglesias teniendo diferente tipo de fe no tiene que tener una sola fe vea hermano yo conozco varios amigos que viajan a diferentes países y ellos me cuentan como cuando van a esos otros países normalmente se sienten como extraños de ahí la palabra extranjero fuera de su lugar a pesar de la acogida de la atención de las personas se siente extraño pero me han contado que cuando ellos van a la misa a la eucaristía en otros países se sienten en familia es más no importa el idioma en el que usted hable porque si usted llega ahí con un misal usted sabe que es lo que tiene que hacer que es lo que tiene que decir resulta que usted ve entrar al sacerdote y todo mundo se pone de pie el sacerdote invita a que nos persinemos a que nos reconozcamos pecadores a que cantemos el gloria a que nos arrodillemos primera lectura segunda lectura salmodial evangelio una unidad total en el mundo entero las lecturas de hoy son las lecturas para todo el planeta tierra cuando toda esa iglesia a nivel mundial profesa el credo el credo apostólico está profesando una sola fe solo en la iglesia católica cuando usted dice creo se está uniendo a lo que cree toda la iglesia no importa si es Europa África Asia Oceanía América Nicaragua Panamá no importa se profesa una sola fe porque la iglesia católica no solamente es una sino que está totalmente unida amén primero vamos a evidenciar algo la división entre las iglesias cristianas ya del primer siglo si habían algunos que se querían dividir en el primer siglo pero justamente la escritura nos habla de esos que se querían dividir primera de corintios 1 10 apunte ahí hermano primera de corintios 1 10 vea que fácil que está para aprendérsela 1 1 10 primera de corintios 1 10 oiga lo que le dice pablo a los corintios les ruego hermanos en nombre de nuestro señor jesucristo que se pongan todos de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes sino que estén perfectamente unidos y oiga que clase de unidad en una misma mente y un mismo parecer palabra de Dios otras traducciones dicen en una misma manera de pensar como pueden lograr eso nuestros hermanos no católicos no hay forma solo en la iglesia católica se da esa perfecta unidad cuando se profesa el credo solo en la iglesia católica vean esta otra romanos 16 pongale atención romanos 16 17 18 19 vio ya se la aprendió romanos 16 17 18 19 vamos a leerlo hermanos les ruego que tengan cuidado con esa gente que va provocando divisiones con quienes es que hay que tener cuidado con los que andan provocando divisiones cualquier similitud es mera coincidencia hermanos les ruego que tengan cuidado con esa gente que va provocando divisiones y dificultades saliéndose de la doctrina que han aprendido que hizo martín notero se salió de la doctrina que había aprendido y oiga el cuidado que hay que tener aléjense de ellos esas personas no sirven a cristo nuestro señor sino a sus propios estómagos engañando a los ingenuos con palabras bonitas oiga hermano es que usted en esta iglesia usted va a ser bendecido prosperado y en victoria suena bonito claro que suena bonito pero que tipo de prosperidad me está hablando prosperidad en el campo espiritual será así o en el campo material de que me está hablando bendecido con cosas de este mundo o bendecido porque dios ha derramado su bendición sobre mí en victoria porque cristo ya venció por mí o porque quiero ser importante en este mundo cuidadito hay gente que sabe endulzarle el oído a los creyentes para traerlos hacia sí engañando a los ingenuos con palabras bonitas y piadosas todos saben que ustedes están muy abiertos a la fe y eso me alegra pero quiero que sean ingeniosos para el bien y firmes contra el mal palabra de Dios porque es que el católico es tan fácil de convencer porque está abierto a la fe desde niño le han enseñado la fe desde niño le enseñan la palabra de Dios le enseñan amar a Dios a Cristo entonces llega cualquier hermano con palabras muy bonitas y lo saca de la iglesia católica porque está abierto a la fe por eso Pablo dice me alegra que estén abiertos a la fe pero me gustaría más que sean ingeniosos para el bien y firmes contra el mal o como lo decía Jesucristo mansos como palomas y astutos como serpientes tenemos que ser astutos contra el mal contra la seducción de otros lugares que yo no lo puedo negar cantan muy bonito el coro lo que tienen tienen los mejores instrumentos instrumentos profesionales y el pobre coro de nosotros cuando hay porque a veces es el padre a capela verdad pero cuando nuestros coros tienen instrumentos a duras penas los han conseguido como hace falta la solidaridad cristiana entre nosotros para que eso mejore en calidad porque al culto del señor se le rinde culto con lo mejor amén y es admirable el que ellos busquen hacer esto bien hecho pero lamentablemente atraen para sí de una forma muy bonita mucho católico que tener cuidado ahora si juguemos vamos a jugar el juego dime con que iglesia andas y te diré quien la fundó se acuerdan de aquel dicho dime con quien andas y te diré quien eres es lo mismo pero en este juego de que se trata el juego vean yo voy a poner aquí un cuadro en donde dice nombre y luego viene el nombre de la iglesia y luego el año y quien la fundó cuando yo le saque el cuadro ustedes me van a decir el nombre del primero que aparece ahí del primer grupo y yo les voy a contestar quien lo fundó pero quiero que lo hagan fuerte que se escuche vamos a ver los primeros los luteranos digan todos luteranos fundado en 1521 por el doctor Martín Lutero el que sigue presbiterianos fundado en 1560 por John Knox los calvinistas los calvinistas son fundados en 1533 por Juan Calvino fundados en 1534 por el rey Enrique VIII Rosacruces 1614 por Valentín Andrea 1791 por John Wesley El ejército de la salvación 1878 por William Wood Ciencia cristiana Ciencia cristiana 1879 fundado por Mary Baker Iglesia de la Unificación 1954 también conocida como Iglesia de Sung Myung Moon que es su fundador la que sigue Testigos de Jehová conocidos como los TJ Testigos de Jehová son fundados en 1876 por Charles Russell también conocidos como Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y ellos son fundados en 1830 por José Smith Bautistas Los Bautistas fundados en 1611 también vienen de los Anabaptistas y fueron fundados por John Smith Evangelicos Los Evangelicos son todavía mucho más recientes en 1916 fueron varios grupos que iniciaron en Panamá y se extendieron también a los Estados Unidos Sanabaptistas o Adventistas esos son los famosos Adventistas del Séptimo Día fueron fundados en 1863 por Helen Goldwhite y por William Miller 1926 fundados por Joaquín Arón en México los Pentecostales los Pentecostales lo que hablábamos la semana pasada fundados en 1901 aproximadamente en los Estados Unidos fueron varios grupos fue un movimiento que se fue extendiendo en carpas en varios lugares esos son de los más modernos son estos que también se hacen llamar Pentecostales pero que están como enfocados en la oración hacia el Espíritu Santo fundados por Edir Macedo en 1970 ahora bien la última porque han habido muchos otros grupos yo le propongo algo dígame el nombre de la iglesia que usted quiera la que usted quiera que yo le voy a poder decir el año en que fueron fundados y quien fue su fundador la única iglesia que podemos decir nace en el año 30 y 33 y así consta en todas las enciclopedias del mundo es la iglesia católica fundada por nuestro Señor amén solo la iglesia católica puede decir que viene del siglo primero solo los cristianos del siglo primero se confesaban a sí mismos católicos católicos que belleza y eso lo vamos a ver hoy aquí no nos estamos metiendo con otras religiones porque estamos en respuestas 1 recuerden que tienen el posgrado a fin de de semestre 1.5 en el 2 analizamos lo que son otras religiones ¿verdad? musulmanes y otros demás ¿verdad? ahorita estamos nada más con los que son cristianos otra característica de la iglesia de Cristo es que la iglesia es santa ¿cómo es eso posible? si nosotros somos un montón de pecadores ¿cómo es que la iglesia es santa? bueno vamos a verlo primero desde la escritura Efesios 5 23 24 oiga lo que dice mujeres ¿qué pasó? el hombre es cabeza ya me dio ríos el que me hicieron ojos el hombre es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia cuerpo suyo del cual es a sí mismo salvador que la esposa pues se someta se someta en todo a su marido como la iglesia se somete a Cristo seguimos leyendo ay maridos que creyeron que se iban a salir sin maridos amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella así es que ustedes creyeron que se me iba a salir el machito ¿verdad? machista ya estaban diciendo más de una machista no 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 es que ¿qué esposa no se va a someter a un esposo que la ame como Cristo amó a su iglesia que entregó toda su vida por ella cualquier mujer por supuesto ahí no hay machismo el evangelio no es machista pero noten lo que sigue diciendo y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla la hizo santa palabra de Dios Cristo santifica su iglesia por medio del agua del bautismo usted y yo querido hermanos somos santos ¿sabe qué significa santo? santo significa apartado usted ha sido apartado para Dios cuando sus padres lo bautizaron lo apartaron para Dios y los padres están en la obligación de educar a ese niño en la santa fe católica a criar niños santos hoy en día ya no se quiere ni enseñar los diez mandamientos hoy la materia de religión realmente es religiones son muy poquitas gracias a Dios todavía hay las catequistas que están dando educación religiosa en escuelas y colegios pero la mayoría hoy día ni siquiera los mandan a que lleven esa materia y lo que se está enseñando en algunos casos no es ni siquiera la fe católica en Estados Unidos está prohibido que se enseñe no matarás y se sorprenden cuando aparece un joven con una metralleta en la escuela y empieza taca 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 se sorprenden de que se tienen que sorprender si nadie le ha enseñado que eso es malo al contrario pasa aquí vea matando gente con el videojuego en el cine viendo como se matan entre ellos o el periódico las noticias amarillistas que lo único que quieren exponer es sangre nosotros como católicos estamos llamados a educar a nuestros hijos como católicos y enseñarles cuáles son los mandamientos de Dios los mandamientos de la iglesia para que seamos una iglesia santa ahora bien lo que nos van a decir no hombre si es que los católicos son un montón de pecadores que van a ver ahí santos es que como decía un anuncio en el facebook decía un anuncio en el facebook dice soy cristiano no perfecto estoy en construcción yo le pondría estoy en construcción a la santidad ¿por qué? porque estamos en un camino de salvación eso es lo que nos propone la iglesia nosotros tenemos que ir creciendo en santidad Cristo nos ha pedido sean santos como mi padre celestial es santo ser santos ahora bien significa que no nos podemos equivocar un momentito usted fue apartado para Dios pero no fue librado de las tentaciones por eso Cristo en el padre nuestro dice líbranos de la tentación ¿no? ¿qué dice? ¿cómo dice? ¿cómo? líbranos de todo mal y no nos dejes caer en la tentación oiga ¿por qué Cristo no dijo líbranos de la tentación? porque sabía que las tentaciones iban a continuar dice no nos dejes caer en tentación si puede ser que usted se tropiece puede ser que caiga ¿dónde está la diferencia? en que usted se tiene que levantar de nuevo pedirle perdón a Dios con arrepentimiento y Dios se lo va a reconocer ahora bien tiene que buscar los sacramentos aquí se menciona que Cristo santifica su iglesia por las aguas del bautismo pero también por la confesión también por la comunión ahora bien hay una historia que dice que cuando Napoleón tenía preso al Papa ¿sabían eso? no lo sabían el Papa estuvo preso por Napoleón ¿no lo sabían? se lo contaron cuando usted fue a la escuela en historia no no se los contaron no es que cada vez que ha habido persecución contra la iglesia eso no lo cuentan en la historia es algo extraño si porque usted ve los problemas que hubo en España contra la iglesia los problemas que hubo en México contra la iglesia aquí no se dio tanto sin embargo se van olvidando y en Francia bueno Napoleón captura al Papa y le manda a decir yo voy a destruir a la iglesia católica y el Papa le mandó a decir ni nosotros la hemos destruido con nuestros pecados mucho menos tú Napoleón porque la iglesia es invencible va a estar todos los días con Cristo a pesar de nuestros errores a pesar de nuestras flaquezas Cristo nos va a ayudar para que en este camino de salvación nos santifiquemos para llegar al cielo Amén Efesios 5 27 pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante sin mancha ni arruga ni nada parecido sino santa e inmaculada palabra de Dios la iglesia es santa e inmaculada otra característica de la iglesia la iglesia es católica vamos rápidamente marcos 16 15 oiga lo que dice vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación vamos a ver otro versículo Mateo 28 19 vayan y bauticen a todas las gentes en el nombre del Padre el Hijo y el Espíritu Santo noten que se le manda a todas las naciones a toda la creación a llevar el Evangelio la buena nueva ¿qué significa la palabra católico? católico significa universal también se puede traducir como plenitud es decir de todo el mundo de todos los tiempos de todas las naciones y de todas las gentes si la reforma protestante fue hasta 1517 ¿cómo pudieron ir los luteranos antes de eso? ¿pudieron ir a todas las gentes antes de los luteranos? ¿antes de la reforma? no pudieron vea como lo dice Efesios 1 21 y 23 como es la iglesia de Cristo Jesús está muy por encima de todo poder autoridad dominio y de toda otra fuerza o gobierno más arriba de todo lo que cuenta en este mundo y en el otro Dios colocó todo bajo sus pies y lo constituyó cabeza de la iglesia ella es su cuerpo y en ella despliega su plenitud el que lo llena todo en todos palabra de Dios realmente eso es lo que significa la palabra católico significa el que lo llena todo en todo es decir lo que abarca el todo eso es lo que significa la palabra católico se traduce como universal o plenitud o también se puede traducir como plenitud universal la totalidad de la universalidad la iglesia es enviada a todas las naciones es decir la iglesia es católica hay algunos que nos van a decir no pero es que yo soy cristiano yo no soy católico yo soy cristiano a secas a usted es evangélico no yo soy cristiano porque así lo dice la biblia la biblia dice que los primeros creyentes eran cristianos error la biblia le da varios títulos a los primeros cristianos un ejemplo de eso lo vemos en la sagrada escritura en hechos capítulo 24 versículo 5 que dice lo siguiente nos consta que este hombre es peor que la peste crea divisiones entre los judíos de todo el mundo y es un dirigente de la secta de los nazarenos a los cristianos primero se les llamó los nazarenos los galileos los del camino porque no tenían un nombre propio al que se hubieran adjudicado es más el nombre cristiano ni siquiera es un nombre fue un apodo eso está en hechos capítulo 11 versículo 25 y 26 dice así Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo y apenas lo encontró lo llevó a Antioquía en una en esta iglesia trabajaron juntos durante un año entero instruyendo a muchísima gente y fue en Antioquía donde los discípulos por primera vez recibieron el nombre de cristianos palabra de Dios eso se dio alrededor del año 52 es decir Cristo muere alrededor del 33 y resucita amén casi 20 años después se les da a los discípulos de Cristo el apodo de cristianos pero también le decían los nazarenos los galileos o los del camino porque ellos profesaban que solo habían dos caminos uno ancho y otro angosto uno fácil y otro difícil así les llamaban también entonces luego de eso les empezaron a llamar cristianos que significa otro Cristo porque seguían a Cristo Jesús amén ahora bien resulta que uno de esos discípulos contemporáneo de los apóstoles se llamaba San Ignacio de Antioquía ya se los he mencionado en otras ocasiones fue discípulo del apóstol San Juan nace alrededor del año 30 de nuestra era y muere alrededor del 107 110 oiga lo que escribe este hombre a sus discípulos él es obispo de Antioquía él escribe una carta a los esmirnios antes de ser devorado por los leones ven esa imagen es como se representa San Ignacio de Antioquía porque fue devorado por los leones en Roma fue sacado de Antioquía y mientras iba en el trayecto le empezó a escribir cartas a las iglesias y oiga lo que les escribe a los esmirnios donde esté el obispo allí está la comunidad así como donde esté Jesucristo allí está la iglesia católica siglo primero es un autor del siglo primero contemporáneo y discípulo de los apóstoles ya él se denominaba católico varios de los que murieron con él en ese tiempo antes de morir les decían nieguen su fe ellos abrían los brazos en forma de cruz diciendo mi nombre es cristiano y mi apellido católico ¿saben qué maravilloso? los cristianos de los primeros siglos los que fueron después de los apóstoles los sucesores de los apóstoles ya se llamaban a sí mismo católicos ahora va a llegar alguien y le va a decir bueno enséñeme en la Biblia la palabra católico dígale está en la misma parte en donde aparece la palabra Biblia y donde aparece la palabra Trinidad es decir no está en la Biblia ¿usted cree en la Biblia? sí dígame dónde está la palabra Biblia ¿usted cree en la Trinidad? sí bueno dígame dónde está en la Biblia la palabra Trinidad no están porque fueron nombres que se les dio posteriormente a la Sagrada Escritura y al Padre el Hijo y al Espíritu Santo lo mismo que a la Iglesia se le dio un nombre posteriormente ¿para qué? para identificarse como una única Iglesia porque sí había algunos cristianos que se estaban empezando a apartar de la Iglesia y la Iglesia para dejar claro qué tipo de Iglesia era ella se define como católica otra pregunta hay gente que nos va a decir a nosotros es que la Iglesia somos todos de una forma muy romántica es que la Iglesia no es el Vaticano la Iglesia no son los obispos no son los presbíteros la Iglesia somos todos sí cierto usted es Iglesia es miembro de la Iglesia es parte de la Iglesia pero veamos entonces qué nos dice la Escritura alguno le va a decir a usted citándole Mateo 18-20 es que donde dos o tres estén reunidos allí está Cristo en medio de nosotros ve ya eso es una Iglesia dos o tres ya son Iglesia ciertamente son miembros de la Iglesia pero el problemita aquí es que es un texto fuera de contexto y qué pasa con los textos fuera de contexto nos llevan un pretexto vayamos al contexto de lo que Cristo está diciendo en Mateo 18 ahora desde los versos 15 y 16 dice así si tu hermano ha pecado vete a hablar con él a solas para reprochárselo si te escucha has ganado a tu hermano si no te escucha toma contigo una o dos personas más de modo que el caso se decida por la palabra de dos o tres testigos donde dos o tres estén reunidos allí estaré yo sigamos leyendo si se niega a escucharlos informa a la asamblea si tampoco escucha a la iglesia a la iglesia consideralo como un pagano o un publicano sabe como concluye este texto oiga primero está diciendo que la autoridad no es donde dos o tres estén reunidos no se trata de que ah ya yo soy iglesia ya yo puedo decir que se enseña que se cree si no hace caso llévalo a la iglesia y si no escucha la iglesia trátalo como pagano o publicano está hablando de excomunión que iglesia ha profesado excomunión la iglesia católica una iglesia con autoridad no es sólo dos o tres donde estén reunidos no es un grupito de personas que decide es la iglesia jerárquica es decir la iglesia somos todos si pero la autoridad es apostólica como sabemos que es apostólica porque Jesús le está hablando a los apóstoles y vea lo que le dice en el versículo 18 Mateo 18 18 dice así yo os aseguro todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo palabra de Dios les está diciendo a los apóstoles ustedes tienen la autoridad para corregir para enseñar para revelar en esta tierra los asuntos del cielo ven como un texto fuera de contexto nos lleva a un pretexto seguimos leyendo Efesios 2 20 edificado sobre el cimiento de los apóstoles y profetas siendo la piedra angular Cristo mismo en quien toda edificación bien trabada se eleva hasta formar un templo palabra de Dios edificado sobre el cimiento de los apóstoles la iglesia es apostólica y otra muy bonita es Apocalipsis 21 14 y el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos y en ellos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero palabra de Dios la iglesia es de fundamento apostólica les he dicho ya varias características ¿cuáles han sido? la iglesia es una santa católica y apostólica ¿a dónde decimos nosotros eso? en el credo de la iglesia la iglesia no se llama católica ¿no? la palabra católico dentro de la iglesia es una característica de la iglesia así como que es una y que es santa otra de sus características es que es católica y es apostólica es universal y se rige por los apóstoles ¿amén? para ir concluyendo ¿cuál es la columna y fundamento de la verdad? ¿cuál es la columna y fundamento de la verdad? la iglesia bueno vamos a ver porque algunos dicen que es la biblia nosotros decimos que es la iglesia primera de Timoteo 3.15 pero si tardo para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios que es la iglesia del Dios vivo columna y fundamento de la verdad palabra de Dios la iglesia es columna y fundamento de la verdad oiga hermanos si esta es la iglesia que Cristo fundó si Cristo le prometió que ni las puertas del infierno iban a prevalecer contra ella o como lo dijo el Papa Napoleón ni nuestros pecados han podido destruirla ningún otro la intentó destruir Hitler los emperadores romanos los reformadores todo el mundo se ha venido contra la iglesia gobiernos de todo el mundo han tratado de destruirla y no lo han logrado no por méritos propios sino porque Cristo le ha prometido a esta iglesia protegerla todos los días hasta el fin del mundo amén y esta iglesia aunque suene un poco arrogante es la depositaria de la verdad como lo decía ayer en el programa nosotros no somos los dueños de la verdad la verdad que es Cristo es nuestro dueño él es el que nos posee a nosotros y por eso le ha prometido a su iglesia toda la verdad otra frasecita que nos utilizan mucho es es que Dios no es religión Dios es relación con esta voy terminando Dios no es religión Dios es relación suena muy bonito ¿verdad? los religiosos Dios no quiere a los religiosos quiere a aquellos que quieran vea una relación íntima y personal con Dios vea hermano si usted no sabe lo que significan las palabras mejor no se saque una frase de estas porque la palabra religión es exactamente lo mismo que relación religión viene de latín religare que significa unirse a Dios y que es relación unirse a Dios eso es todo cuando hablamos de religión estamos hablando de los medios que Cristo ha puesto para relacionarse con su iglesia Cristo ha fundado una iglesia para relacionarse para tener una religión con su pueblo una relación con su pueblo tal es así que la misma escritura nos habla de que Pablo tenía una religión Hechos 25 19 solamente tenían contra él unas discusiones sobre su propia religión y sobre un tal Jesús ya muerto a quien Pablo afirma que vive palabra de Dios la religión de Pablo dice que ese Jesús ha resucitado y Pablo tenía religión veamos como lo dice Santiago capítulo 1 versículo 27 Santiago hace una aclaración entre la mala práctica de la religión y la verdadera práctica de la religión usted lo puede leer desde el 26 en donde habla de que la religión no es una cuestión de apariencia sino dice Santiago 1 versículo 27 la religión pura e intachable ante Dios Padre es esta visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y conservarse sin mancha del mundo palabra de Dios fe y obras el tema que veíamos hace dos semanas fe y obras la verdadera religión es una religión que se profesa se vive y además de eso se actúa Cristo no vino a traer una religión para quedarnos cruzados de brazos no Cristo trae una religión que propone hacer hagan a los demás lo que ustedes quieren que les haga creo que fue hace tres semanas que les ponía aquel video sobre la iglesia cuál es la organización caritativa más grande del mundo entonces cuál es la verdadera religión amén así es quiero invitar los hermanos para que se pongan de pie y que hoy cerremos con esta oración la oración del credo pero que lo profesemos desde el corazón que salga de adentro que lo digamos con orgullo y unidos a toda la iglesia digamos creo en un solo Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro Amén Esta es nuestra fe Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador Amén